Hola, muy buenas. Hoy os presentamos nuestro producto Clean Pilsanitas. Es un desinfectante de amplio espectro, ideal para cualquier espacio médico, desde un quirófano hasta un hospital, ambulatorios, ambulancias, incluso una clínica dental. Es una pastilla divisible por cuatro, que se puede usar, pues como todos nuestros productos, de una manera muy sencilla, o bien se coge un cuarto de pastilla para un litro de agua o toda la pastilla completa para cuatro litros y posteriormente se deja el producto disolver durante un par de minutos y esa disolución servirá para desinfectar, dejándola en reposo durante 20 minutos. Una vez que han pasado esos 20 minutos, se recomienda aclarar bien y ya están todas las herramientas y todas las superficies preparadas para su siguiente uso. Como Clean Pilsanitas es un producto muy técnico, le recomendamos que nos solicite vía mail la ficha técnica, aparte de poder leer detenidamente la etiqueta con todas las concentraciones para cada aplicación. Si necesita más información sobre este u otros productos de Clean Pils, no duden en consultar nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.